A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué sensación a la indignita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya se haga Y si usted tal vez te amas a ver Me entregó un ranillete machito Y me dijo aquí está tu merced La que viene a buscar y está muerta Y al partir de este ramo de cor Y se reentera el señor pasajero Que en mi vida fue el único amor No, 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 no